Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. La prioridad es que salga maduro. Claudia Blum, la canciller colombiana, habla sobre el difícil momento que atraviesan las relaciones con Venezuela, las repercusiones externas del coronavirus y las prioridades de su agenda diplomática. Antes de continuar con esta información, los invito rápidamente a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Julio Borges, comisionado de Relaciones Exteriores del presidente Guaidó, es mi contraparte venezolana y con el que conversamos frecuentemente para dialogar sobre la situación de ese país. Los aliados de Maduro en su régimen ilegítimo no son interlocutores nuestros, dice Claudia Blum. Primero, trabajar y ejercer toda la presión política y diplomática con el Grupo de Lima y más de 50 países para que salga el dictador y se abra la puerta al retorno de la democracia y del Estado de Derecho. Sin elecciones presidenciales libres, la crisis allí seguiría agravándose. Un segundo tema es la atención a la migración de venezolanos, que es hoy la crisis humanitaria más grave del mundo. Y por supuesto, otro asunto es la evolución de la pandemia en ese país, que seguimos por medio de la OPS, dado que el régimen acabó con el sistema de salud y existe un complejo riesgo sanitario para los propios venezolanos y para la región. Si hay temas de conflicto con Venezuela, ¿no es precisamente eso lo que hace necesario un diálogo? El desacuerdo no es con Venezuela. Colombia, como los venezolanos, queremos que la democracia vuelva. Es un país que merece un mejor presente y futuro. Otra cosa es la permanencia del régimen ilegítimo del dictador Maduro que ha usurpado al poder mediante el fraude y la intimidación. No se puede reconocer legitimidad ni interlocución a un régimen que viola los principios democráticos, que abusa de los derechos de los venezolanos y desconoce abiertamente todos los principios del derecho internacional. ¿Por qué no existen con Venezuela relaciones consulares para manejar los problemas que afectan a los ciudadanos colombianos que viven allá, de 3 a 4 millones y que no necesariamente implican un reconocimiento del régimen? Esa fue la pregunta que se le hizo. Ella responde, no existen porque el régimen ilegítimo ordenó de forma intimidante en febrero de 2019 la salida en 24 horas de nuestros funcionarios diplomáticos y consulares. El regreso de la democracia es la única garantía para que vuelvan las condiciones políticas, diplomáticas y de seguridad para que retornen. De todas formas, a los colombianos en Venezuela, lo seguimos atendiendo desde puntos consulares en frontera y otros medios virtuales. ¿Qué significado tiene el retorno de venezolanos a su país? A raíz del coronavirus, es un retorno ilusorio que no será duradero. Solo un 2% de los venezolanos han regresado y la inmensa mayoría, 1,8 millones, sigue viviendo en nuestro país, que los ha acogido. Venezolanos que vivían en extrema vulnerabilidad emprenden regresos, muchas veces engañados, con la esperanza de encontrar un país mejor. La realidad es que la pregonada acogida del régimen solo deja pasar 300 personas al día, pero al mismo tiempo otros venezolanos siguen buscando cómo salir de su país para conseguir alimentos y medicinas ante la crisis humanitaria. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Si quieren estar bien informados de lo que pasa en Venezuela, recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.